El origen de CiberGurú es una historia fascinante que merece contarse no solo por su importancia en el campo de la concienciación sobre la seguridad, sino también por los valores y objetivos que ha perseguido desde su creación. Todo comenzó en 2017, una época en la que la seguridad informática era una preocupación en alza para muchas empresas. Durante una reunión, dos destacados CISO plantearon una cuestión crítica, y en aquel momento, todavía innovadora. ¿De qué sirve seguir invirtiendo en protección perimetral si el verdadero punto débil son nuestros usuarios internos? Esta observación resultó esclarecedora. A pesar de las inversiones en tecnología avanzada, el principal problema seguía siendo el elemento humano. Los usuarios seguían haciendo clic en correos electrónicos de FISIN, introducían malware a través de memorias USB y no seguían los protocolos de seguridad. Las soluciones que existían entonces resultaron ineficaces. Los usuarios consideraban que eran herramientas aburridas, complejas y difíciles de utilizar, lo que provocó una inevitable caída tanto en términos de atención como de adopción. Ante este reto, se decidió emprender un viaje de descubrimiento e innovación. La primera fase consistió en una investigación exhaustiva para encontrar soluciones alternativas a las ya existentes. Sin embargo, no encontró nada que respondiera plenamente a las demandas de estos clientes. Así que les pedimos directamente que nos explicaran qué características debía tener una solución realmente eficaz. Las respuestas fueron claras y reveladoras. Los productos debían ser atractivos, fáciles de usar y fáciles de gestionar. Exactamente lo contrario de todo lo que el mercado proponía. Inmediatamente quedó clara la oportunidad y al mismo tiempo el desafío que teníamos ante nosotros, poder marcar la diferencia en un sector decisivo para el futuro de todas las organizaciones, tanto privadas como públicas. Con estas directrices, se empezó a desarrollar un proyecto piloto para abordar estas lagunas específicas. La solución se probó en un gran banco italiano, con la participación de 16.000 usuarios. El éxito fue inmediato, con un nivel de implicación extremadamente alto. Este éxito inicial nos confirmó que íbamos por buen camino, así que decidimos lanzar CiberGuru a gran escala. CiberGuru se ha basado, desde sus orígenes, en tres pilares fundamentales. Participación, la plataforma y los contenidos debían ser interesantes y agradables de usar. Era esencial crear una experiencia de aprendizaje electrónico que los usuarios no sólo encontraran útil, sino que realmente quisieran utilizar. Se desarrollaron contenidos dinámicos y atractivos, que convirtieron el aprendizaje en una actividad estimulante. Eficacia. Los contenidos debían ser realmente eficaces para transferir conocimientos y fomentar cambios de comportamiento. Cada minuto dedicado por los usuarios a la formación debía aprovecharse al máximo, con información concisa y práctica que les ayudara a comprender y mitigar los riesgos. Gestión simplificada, la plataforma tenía que ser fácil de gestionar para el administrador, para no distraerle de su misión crítica. La automatización de los procesos de gestión y seguimiento era crucial para mantener la visibilidad y el control sobre el progreso de los usuarios. Esto permitía adaptar rápidamente los programas de formación a las necesidades específicas de cada organización. Así nació CiberGuru Awareness, al que con el tiempo se añadieron otros componentes clave, principalmente CiberGuru Phishing. De hecho, el phishing era una de las amenazas más comunes e insidiosas, y desde entonces CiberGuru se ha distinguido por la capacidad de realizar campañas de phishing simuladas que no sólo eran realistas, sino también personalizadas para diferentes niveles de dificultad, en función de la resistencia individual. No se trata de un producto para obtener únicamente una medida improbable del riesgo de phishing, que es el objetivo típico de los productos de phishing ético del mercado, sino de una verdadera plataforma de formación automatizada para reducir este riesgo de manera concreta. Nuestro objetivo era formar a cada usuario individual con simulaciones personalizadas, en las que el grado de dificultad estuviera en consonancia con su nivel de resiliencia, con el fin de hacerle crecer con el tiempo. Todo ello gracias a la adopción de algoritmos de inteligencia artificial que permitían automatizar el proceso de selección de las plantillas de ataque. Esto permitía medir y mejorar la capacidad de los usuarios para reconocer y responder a los intentos de phishing. Otra innovación significativa fue CiberGuru Channel, un componente que ofrecía contenidos decididamente innovadores, con un enfoque narrativo típico de las series de televisión, capaz de desarrollar un proceso de auto-identificación con las historias de los protagonistas, obviamente centradas en las ciberamenazas que actúan sobre el factor humano. CiberGuru Awareness y CiberGuru Channel, con sus contenidos en vídeo, constantemente actualizados, transformaban el aprendizaje en un proceso constante y bien distribuido en el tiempo, gracias también a la elección del microaprendizaje. Este enfoque reducía el aburrimiento asociado a los métodos tradicionales de formación y aumentaba la eficacia y la implicación. Sin embargo, otro factor decisivo fue la reducción de la carga sobre quienes tenían que organizar y gestionar estas rutas, a menudo recursos clave en el ámbito de la ciberseguridad. Con herramientas de automatización avanzadas, la gestión de las campañas de formación se hizo sencilla y eficaz, lo que garantizó que los esfuerzos de formación siguieran siendo coherentes y estuvieran focalizados. CiberGuru no era simplemente un producto más en el panorama de la concienciación en materia de seguridad, era una respuesta concreta a la ineficacia de las soluciones anteriores. Nuestra misión siempre ha sido crear una plataforma que no solo eduque, sino que también involucre y motive a los usuarios, para que la transformación del comportamiento sea un objetivo alcanzable. Creemos cada vez más que la concienciación en materia de seguridad debe ser un proceso de formación continuo y permanente, no un acontecimiento puntual, y CiberGuru está diseñado para integrar esta filosofía en todas las organizaciones. Obviamente, hemos evolucionado a lo largo de estos años, desde nuestros inicios en 2017 hasta hoy, y nuestra plataforma ahora se ha establecido como líder en la industria de la concienciación sobre seguridad. Nuestra formación hace hincapié en los beneficios personales, los contenidos prácticos y la ludificación para aumentar el compromiso y la resistencia a los ciberataques, al utilizar técnicas avanzadas de aprendizaje electrónico y avatares humanos para fomentar la confianza y el aprendizaje activo. Como solemos decir, la implicación continua de los usuarios es la clave del éxito, porque si no hay implicación no hay aprendizaje, y si no hay aprendizaje no hay transformación de los comportamientos. Máxima eficacia para transformar el comportamiento de los usuarios manteniendo alta la productividad. Nuestras metodologías de aprendizaje avanzadas integran la formación cognitiva, inductiva y experiencial. Con el objetivo de mejorar los conocimientos, la percepción del riesgo y la capacidad de respuesta, así como de garantizar un cambio de comportamiento a largo plazo y una actitud más sólida en materia de seguridad, se minimiza el impacto organizativo mediante sesiones de microaprendizaje, repartidas en el tiempo, para evitar la sobrecarga cognitiva y mantener la productividad. Operatividad sin esfuerzo, a través de un motor totalmente automatizado basado en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Nuestra plataforma automatiza los procesos de formación en seguridad con módulos personalizados, simulaciones y actividades de corrección, por lo que se reduce el gestión. Incluye programas completos sobre phishing, smishing, kissing y USB-baiting, con un proceso de adopción rápida y sin necesidad de mantenimiento. Nuestros informes sobre riesgos humanos ofrecen una vista detallada y personalizable para los responsables de la seguridad, mientras que nuestro ciberscore puede medir la fuerza del comportamiento a escala individual, grupal y empresarial. En la actualidad, nuestros clientes pueden beneficiarse de una plataforma integral para formar a su personal, concienciar en materia de seguridad, cambiar radicalmente el comportamiento de los usuarios finales y lograr el cumplimiento de la normativa con eficacia. Gracias por escuchar esta historia. Esperamos que te haya parecido interesante y te haya dado una nueva perspectiva sobre la concienciación en materia de ciberseguridad.